¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa La Opción B en TV. Hoy día tenemos un tema muy interesante, no se lo pueden perder. ¿Qué tal padre? ¿Cómo está? Hola Meli, feliz de estar con ustedes jóvenes que nos siguen semana tras semana en La Opción B en TV. No dejen de hacer su like en nuestro Facebook si no lo han hecho aún. Escríbanos sus mensajes si tienen consultas, preguntas, también a nuestro mail de la opción B arroba gmail.com. ¿Dónde más estamos Meli? Como siempre también nos pueden leer en el blog de La Opción B, hay temas muy interesantes para todos los jóvenes, chicos y chicas. Y justamente les vamos a contar unos mensajitos que nos han llegado al blog. ¿Le parece padre? Adelante. A ver, nos escribe una chica de 16 años. Hace dos años y medio, mi enamorado me mostró lo que es respeto. Le doy gracias a Dios por ello. La Opción B me enseñó lo que es correcto y mi vida va así. La Opción B cambia vidas. Pudo cambiar la nuestra. Muchas gracias. Gracias a ti por escribirnos. Y tenemos otro de un joven, Darío. Realmente todo lo que se lee aquí en el blog es de gran ayuda. Muchas gracias. Opción B. Se me cayeron las lágrimas cuando entré por primera vez a este lugar y vi la variedad de temas relacionados al amor. Y que lamentablemente no son compartidos por la sociedad en general donde todo es sexo. Muchas gracias, Darío, por seguir el blog. Realmente hay temas muy interesantes y muy alentadores y con muchas pautas para todos los chicos y chicas. ¿Sí o no, padre? Sí, ahí estamos para ustedes, jóvenes, para ayudarlos justamente a llevar una buena relación de enamorados. Darío, para darte ese aliento, ese apoyo en una sociedad que nos bombardea todo el día con mensajes sexuales. Entonces, empujándonos en una sola dirección, te estamos diciendo y a todos ustedes, jóvenes, sean hombres de verdad. Vamos contracorriente, aprendamos a amar de verdad, que eso es lo que todos anhelamos. Muy bien, padre. Vamos a presentar el tema del día de hoy, un tema que genera muchas... Vergüenzas, ¿vergüenzas, temores? Y que realmente es un problema que sufren muchos chicos y chicas y es sobre la masturbación. ¿Qué hacer para terminar con ello? Y para esto tenemos a nuestro invitado... Preséntanos a nuestro invitado, Meli. Rafael del Busto, psicólogo, docente, que nos acompaña el día de hoy para ayudarnos a tener más elementos sobre cómo acabar con este mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenido, Rafael, nuevamente a nuestro programa. Gracias por venir. Y vamos a hablar de este tema. Ya lo hemos tocado una vez, específicamente con el doctor Ricarte Cortés. ¿La masturbación es buena o es mala? Bueno, con él desarrollamos. Los que quieran volver a este programa lo tenemos en YouTube. Y, bueno, en aquella ocasión ofrecimos un programa específicamente para ver cómo liberarse de este vicio o de este acto de la masturbación. Muchos jóvenes nos escriben, Rafael, diciendo, me masturbo, no sé cómo superarlo, me da vergüenza, no puedo, ¿qué hago? Y, bueno, antes de entrar quizás en ese tema, pongamos en contexto de todo esto, de lo que está sucediendo en la sociedad. Hablamos, Rafael, antes de entrar a este programa, a esta grabación. ¿Cómo son incluso los mismos profesionales, muchos de ellos, los que aconsejan esto o educadores? ¿Qué nos puede decir sobre eso, Rafael? Claro, hay un contexto histórico, ¿no? En la Edad Media, o sea, la masturbación, desde un punto de vista cristiano, era visto como no adecuada, como mala. La ciencia empieza a avanzar, se empiezan a hacer los descubrimientos científicos y la teología moral es invadida. Donde la ciencia es la que dice que es buena y que es normal, por ejemplo. Pero la masturbación es común, no es normal. Si la masturbación fuese normal, el que no lo hace sería normal. Cuando me preguntan mucho sobre si la masturbación es buena o mala, yo siempre respondo de la misma manera. ¿Por qué cuando un chico quiere de verdad a una chica, nunca se masturba pensando en ella? Me acuerdo que una vez, lo dije esto en un colegio, y dos chicos levantaron la mano. ¡Es verdad, es verdad! Entonces, hay una explicación, que nosotros tenemos lo que algunos llaman la ley del corazón o la conciencia. Esa voz que nos dice si estamos haciendo algo bueno o si estamos haciendo algo malo. Si la gente quiere cambiar es porque se da cuenta que no hace que su vida crezca, no los enriquece. Al contrario, lo ve como una dificultad. Entonces, uno se puede masturbar pensando en todo el mundo, menos en la enamorada, porque la quiere. Porque estas voces, el corazón, esta conciencia, ya nos dice que es malo. Y a la enamorada la quieren preservar, no la quieren contaminar, por ejemplo. Me acuerdo mucho que yo enseñé en una universidad, lo dije en una clase, y al final se me acercó un chico y me dijo, lo que usted dijo es verdad. Yo, al principio, me masturbaba pensando en mi enamorada y luego llegó un momento que no podía hacerlo, pensando en ella. Le dije, es cuando empezaste a querer la verdad, sí. Y eso es bueno que se sepa porque muchas veces el chico le dice a la chica, te quiero tanto que me masturbo pensando en ti. Y la chica se la cree. Te justamente es lo contrario. ¿No entiendes un halago o qué cosa? Aunque parezca mentira. ¿Por qué le dices? Yo, por lo que he visto, les están moviendo el deseo sexual. Y cuando la chica se ha atrevido a contármelo, yo le pregunto, ¿y ya se están dando deseos de tener intimidad? Sí. Entonces, yo lo veo como que se usa. Primero, pues, dime, tanto te quiero. Pero la chica empieza a surgir como el instinto sexual, el deseo sexual, por ejemplo. Y me parece que este es un poco el fin, ¿no? De despertar la curiosidad sexual, ¿no? No sé si el chico lo hace consciente o inconscientemente buscando esto. Y hacer que ya vaya pareciendo normal, ¿no? Porque, claro, empiezan por ahí y después es el pedir a la chica o, entre ellos, masturbarse, ¿no? Claro. Y una de las cosas que decía es que, verdad, en los colegios, especialmente donde hay hombres, los mismos profesores dicen, ¿no? Esto es normal, pero dejen de hacerlo, que no sé qué cosa, que por aquí. Entonces, se ve como algo muy aceptado, tal vez muy privado. Pero, yo conozco psicólogas que a sus hijos le dicen, mira, cuando quieras masturbarte, es un acto privado, íntimo, hazlo en el baño, terminas, te duchas y sales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en psicología hay de todo. Por eso hay que tener mucho cuidado uno a quién escucha, a qué consejeros uno va, a qué programas uno mira. Hay de todo en este mundo. Pero muchos luego lo dicen como que si es un problema es una dificultad, ¿no? Y en psicología también hay que ver las causas, porque una cosa es que lo haga como si fuese ya un vicio, puro placer sexual, o hay gente que usa la masturbación como un relajante, como un desestresante, por ejemplo, ¿no? Y que logran darse cuenta que solo lo hacen cuando están estresados. Entonces, es como... y funciona, pues. Y funciona mucho, ¿no? Porque luego gastan energía, se desestresa y lo usan como una medicina. Lo que pasa es que la medicina luego se convierte en su vicio. Lo mismo que pasa con los juegos de internet y computadora, pues. Se olvidan de los problemas. Se produce una especie de adicción, incluso. Se genera una especie de adicción porque hay placer sexual, el placer sexual va a generar dopamina y la dopamina es buscadora de placer, que es lo mismo que pasa con el acto sexual. Ya nos queremos tanto que tenemos vida sexual casi diaria, dopamina, que es buscadora de placer, pues. Y eso ya no es amor, pues. Es muy químico, por ejemplo. Yo quiero ir introduciendo algunos testimonios de chicos y de chicas, porque esto también quisiera hablar contigo, Rafael. La masturbación se cree que es un acto propio de los hombres, pero son cada vez más mujeres las que están cayendo en esto, en buscar esta... Esta conducta. Esta compensación. Sí. Y escribe una a nuestro mail de la opción B, hablándonos un poco también de su problema. Le preguntábamos, ¿qué cosas buenas te trajo la masturbación? Y responde ella, ninguna, sinceramente. Todo lo contrario, me aislaba más y más de mi familia. La imagen corporal femenina se distorsionó imaginando a la mujer cómo debe ser físicamente y anhelaba tener un buen cuerpo. Era más frecuente un poco lo que has dicho, cuando estaba aburrida, sola o presionada por algún trabajo importante o en temporada de exámenes. Lo más aberrante, es interesante, todas estas instrucciones que va introduciendo, atención, decía ella muy honesta, dice, lo más aberrante fue que ya no podía mirar a mis compañeras de clase del mismo modo y me las imaginaba desnudas. Y a mis compañeros que tenían novia me los imaginaba en este tipo de escenas candentes. No me importaba en dónde me tocaba, sea en mi casa o en la escuela, me encerraba y trataba de estar lo más callada posible para no levantar sospechas. Y esos niveles puede llevar, ¿no? Y ella dice honestamente, dice, no me trajo nada bueno, al contrario, miren las consecuencias negativas que me trajo esto. Es como la adicción a la droga, ¿no? Donde al principio uno puede hacerlo en un lugar, pero luego uno empieza el problema a crecer, 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 y ya tiene que hacerlo en cualquier lugar. Y se te va de las manos. El problema desborda, se va de las manos, no puede controlarlo. Exacto. Y la voluntad obviamente viene a menos. Y es interesante observar también cómo esto va ligado a la fantasía, ¿no? A la imaginación. Es decir, el hombre que se masturba no está pensando en pajaritos, ¿no? Claro. Piensa en las chicas. Cuando ama a una chica de verdad, como tú mismo has dicho, entonces deja de producirle este quiero masturbarme pensando en la que quiero, ¿no? Al contrario. Pero también en las chicas hay este fenómeno. Entonces la imaginación va asociando esto, y además porque esta chica también decía, ha asociado eso vía la pornografía, ¿no? Entonces se convirtió también en un vicio. Va imaginando escenas y va mirando a la persona de otra manera, incluso a sus compañeras y compañeras de clase, ¿no? Hay muchas secuelas que traen la masturbación que normalmente no se hablan, por ejemplo, ¿no? Un chico puede ir al baño, masturbarse, tiene que hacerlo rápido porque le van a tocar la puerta porque hay demoras. Entonces lo va a hacer rápido y va a tener dos premios, ¿no? Uno que no lo descubrieron, se calma, se relaja, y otro el propio placer que dura pocos segundos, y eso en el tiempo se puede condicionar y luego tiene un problema llamado eyaculación precoz. Y por la masturbación, por ejemplo. Entonces luego tenemos un trastorno sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene muchas secuelas, la propia fantasía, más la pornografía, hace que empiece a excitarse entre mujeres de buen cuerpo y puede empezar a buscar enamoradas de buen cuerpo. Y cuando cambia de cuerpo la mujer por el embarazo, por la edad, por esto, dice, ya no me atrae sexualmente. Claro, la pornografía. Se genera toda una distorsión, toda una distorsión del cerebro de los chicos y de las chicas. Entonces al final empiezan a buscar parejas por envase y no por personas. Es como lo que yo les digo, ¿no? O sea, y cuando pierden las formas, dicen, no sé qué me pasa, pero ya no siento nada. Claro, porque tú nunca te vas a enamorarte. Por más que ya la amaba, la amaba. Era pura atracción. Qué interesante, Rafael. Qué interesante para todos los chicos y chicas que han caído en este vicio. Por favor, síganos, no se despeguen de sus asientos, que ya volvemos con la opción B en TV. Continuamos. Continuamos con este tema que afecta a chicos y chicas de todas las edades, que es sobre la masturbación y qué hacer para dejar este gran vicio. Continuamos, padre, con el tema. Sí, Meli, Rafael, muchos chicos nos escriben, especialmente varones, pero no solamente varones, también mujeres, para preguntarnos cómo superar esto. Una, por ejemplo, nos escribe, soy una chica de 24 años, tengo ya un problema hace muchos años, me siento muy mal de todo esto. Siempre vuelvo a caer, incluso siendo consciente de lo que hago. A veces ya me da mucha vergüenza. Y bueno, esta es una de las cosas, ¿no? Le da mucha vergüenza, no se atreven a contarlo, a hablarlo. Especialmente a las mujeres le da más vergüenza. Y, Rafael, la pregunta, además de la vergüenza, ¿por qué se produce este fenómeno, no? De sentirse avergonzados o avergonzadas, es, ¿por qué así consideras tú que está aumentando este fenómeno entre las mujeres? Hay un fenómeno social, ¿no? Como ya hemos hablado antes, de que mucha gente lo ve como aceptado normal. Y si en los medios de comunicación salen profesionales, especialistas, que dicen, sí, está bien, sí, es normal, sí, explórate, sí, conócete. A muchas mujeres se le dice, tienes que conocer tu cuerpo, tienes que explorar tu cuerpo para que luego a tu pareja le digas dónde quieres que te toque. Entonces, le están diciendo, mastúrbate, ¿no? Luego hay todo un boom, hay todo un aumento de los sex-choc y los objetos sexuales. Y la gran mayoría están destinados a la mujer, ¿no? Donde incluso no necesitas un hombre para vivir tu sexualidad, por ejemplo, ¿no? La misma, aunque parezca mentira, la misma ONU, en su manual de sexualidad, en su guía de sexualidad, recomienda que los niños tienen que aprender a masturbarse a partir de los cinco años. Cosa que salió en el manual del Ministerio de Educación del Perú, ¿no? Con dibujo incluido. ¿Por qué? Porque los niños, es un manual que salió como la primera noticia en 1998, me parece, ¿no? Donde los niños tienen que ser al final, los adolescentes que digan, tienen que ser al final pro-abortistas. Entonces, hay toda una cultura, hay toda una mentalidad que es muy, muy sexual, por ejemplo. Va de la mano también con un consumismo, porque salen las tiendas. Exacto. Es un negocio porque la medicina más vendida en el mundo es el conceptivo. Entonces, si yo a un adolescente le lleno la cabeza de que la única manera de solucionar sus problemas es con un preservativo, lo convierto en un buen cliente, las estadísticas dicen por 40 años. ¿Y con la masturbación salen los sex-shops? Con la masturbación hay los sex-shops, la pornografía. La pornografía tiene que buscar la masturbación para que haya el placer, haya el tema de la adicción y haya más el consumismo de la pornografía. La pornografía se habla de la industria pornográfica por la cantidad de millones de dólares que genera incluso en impuestos. En California, en la zona del Valle de California, existen más de 300 empresas dedicadas a la pornografía. O sea, tenemos productoras de pornografía, por ejemplo. Entonces, hay muchos consejeros que lo dicen, sí, es verdad. Entonces, tenéis mucho cuidado. Y en los colegios lo que yo observo es que el profesor de religión da argumentos religiosos, si queremos para no hacerlo, y luego llega generalmente el de CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente, que dice, la ciencia dice que sí, y los chicos entran en confusión. Y terminan diciendo, claro, el profesor de religión tiene que decirlo esto porque es lo que la iglesia dice. No es lo que la ciencia, y tenemos otro paradigma en el cerebro. La ciencia es verdad. O sea, la ciencia se ha convertido en el tribunal de lo que es verdadero o no es verdadero. Y según la ciencia, Rafael, ¿cuál es el beneficio de la masturbación? En ninguno. Al contrario, dicen como el alcohol, ¿no? Cualquier exceso es malo porque pueden haber problemas, obsesiones, masturbación compulsiva, por ejemplo. Entonces, no hay ningún beneficio. Uno cuando se masturba gasta seis veces más energía que un acto sexual normal. Muchas veces para excitarse, generalmente el hombre tiene que usar mucho la imaginación, por ejemplo. Y eso hace que gaste mucha más energía, que empiece a tener más imágenes lujuriosas, por ejemplo. Que se consuma más pornografía. O sea, algunos llegan a niveles donde si no veo pornografía no me excito. Entonces, ya estamos hablando de cuestiones ya patológicas. Porque tenemos a la mujer desnuda y no me excito. Entonces, tengo que ver la película o estar con la revista. Entonces, ya tengo que depender de un objeto. Entonces, al contrario, los riesgos son más que los beneficios, ¿no? Nos has hablado, Rafael, de los juguetes sexuales que están más orientados a mujeres. Sería interesante decir por qué. Y hablanos un poco de lo que dicen los sexólogos o sexólogas, como esta famosa Rampola, ¿no? Claro. Distinguimos dos tipos de consejeros sexuales. Alexandra Rampola, que me enteré que no es sexóloga, sino que es nutricionista, que ha leído mucho sobre sexo, que es financiada por Sex Shop. Por eso en su programa siempre ofrece un producto. Y cuando vino a Perú siempre ha sido por Sex Shop. Son los que llamamos los consejeros pensando en genitales y buscando el placer. Y el segundo grupo de consejeros son los que piensan en personas, ¿no? Que hay una persona que quiere, que ama, que le va a afectar o no le va a afectar, que van a tener problemas de vergüenza o de culpa, por ejemplo. Pero, ¿por qué la vergüenza y la culpa? Sin haber recibido clases de ningún tipo, ni charlas ni lecciones, reconocen que no es bueno, ¿no? La ciencia no inventa cosas. La ciencia descubre lo que ya está en la realidad. ¿Y no es algo impuesto por la iglesia que les mete ese sentimiento de culpa? No, porque estas personas pueden ser ateas, muy liberales y nos cuentan lo mismo. Yo he tenido pacientes, chica, me acuerdo, una chica que se masturbaba y no es que sea muy amante de la iglesia, o sea, y se sentía mal y venía a consultar justamente por eso, ¿no? Lo que pasa es que es algo que se cree, ¿no? Los jóvenes hablan mucho de que esta culpa va ligada con la cucufatería, la religiosidad, que uno tiene que ser libre, que no te debes dejar, no sé, sentir mal por algo que es natural, normal, ¿no? Pero es que es como una pelea donde yo tengo que desprestigiar al otro bando. Es como cuando dicen, no, lo que pasa es que eso era lo que queremos atacar a la familia. ¿Qué argumento usamos? Es tradicional. ¿Y quién dice que lo tradicional es malo? Tú tienes una tradición familiar, una tradición cultural, fiestas patrias, ¿quién dice que lo tradicional es malo? No, lo que pasa es que esto es moderno, pero donde dice que lo moderno es bueno, donde dice que lo moderno es mejor. A mí lo que más me preocupa es que tenemos gente que escucha y no juzga. Exacto. O sea, no da el juicio de lo que es lo que me está diciendo este, ¿no? Donde una vez escuchaba a un especialista en sexólogo decir que el hombre sea caballero ante una mujer es micromachismo y es una especie de abuso a la mujer, por ejemplo. Bueno, menos mal reaccionaron las chicas, ¿no? Y este que está diciendo, por ejemplo, ¿no? Donde el ser caballero es una imposición social. Es decir, estos temas se pelean mucho y se usan muchos términos, muchas frases preconcebidas para desprestigiar. Tradicional, moral, malo, pecado, culpa, libérate, lo natural, ¿no? Y luego terminamos llegando a excesos porque no orientan, no ponen límites, no hablan de riesgos, no dan información correcta, dan información a medias o manipuladas porque la persona en el fondo no les interesa. Es la afirmación de una ideología, es la afirmación de una postura en el fondo. Pero si yo me doy cuenta que tiene muchas consecuencias, humanamente y por sentido común no lo digo, ¿no? Tipo píldora el día siguiente, un montón de temas que hay, por ejemplo. Tipo el aborto que el aborto es cancerígeno, por ejemplo. Pero no se dice que una mujer que aborta tiene alto riesgo de cáncer, no el aborto natural. Hay cosas que no se dicen, como que los anticonceptivos hormonales son cancerígenos. Entonces hay un juego. Hay tanta información, también creo yo, hay tanta información que el joven, la joven, recepciona de todos lados un poquito, pero no se da el tiempo de analizar, de decir cuáles son los pros, cuáles son los contras, porque como tú decías, haces una relación de cuáles son los beneficios que me trae esto y cuáles son las consecuencias negativas que me trae esto y ahí sacas el resultado. O sea, hay paneles armados a propósito. Entonces, yo voy a hablar de la masturbación, por ejemplo. Invito al sacerdote y me busco uno no muy preparado. Luego invito al psicólogo que está a favor de la masturbación, al médico que está a favor de la masturbación, a un par de especialistas más que están a favor de la masturbación y yo presento un panel neutral. Donde al final lo que se busca es... Ficticio. El sacerdote ininterado, pobrecito. Donde al final lo apalean, lo dejan en ridículo y muchos profesionales preparados y estudiados en el tema dicen, ¿sabes qué? Entonces, esto el chico lo recepciona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con... Hablas de ideologías, ¿no? Que no les interesa a la persona si no les interesa transmitir una ideología. Por ejemplo, las feministas. ¿Cuánto influyen las feministas en todo esto del avance sexual o la masturbación específicamente en el tema con las mujeres? Demasiado. Yo estoy estudiando una maestría en bioética y bioderecho y mi tesis tiene que ver con justamente la comparación entre la bioética personalista y la ideología de género. Donde al final en muchos países, gracias a la ideología feminista de género, a la mujer le han quitado el descanso por lactancia, porque tiene que ser igual al hombre. La mujer la hemos masculinizado, por ejemplo. Y como consecuencia el hombre la deja de tratar como dama. Ya no quitamos el saco, no abrimos puertas, no les hacemos pasar primero y al final se ha convertido en algo contraproducente. En Perú hay mucho de este tipo de ideología y lo encontramos en demasía en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, obviamente, Ministerio de Justicia, ¿no? Hay ministras, el gobierno actual cuando entró nombró una ministra que es lesbiana radical abortista, por ejemplo, y el gobierno actual fue financiado por abortistas. O sea, está muy, muy metido esa mentalidad. No hay proyectos que para ser aprobados tienen que venir con componente de género. Es muy, muy fuerte. Libros, el mismo hecho de ya no ser la palabra sexo, sino género, es muy, muy fuerte esto a nivel mundial. Bien, específicamente, ¿qué les enseñan las feministas a las chicas en cuanto a esto de la exploración del cuerpo, la masturbación y todo eso? Que tienen que liberarse del hombre. Y una forma de liberarse del hombre es justamente con el plano de su cuerpo para que vivan su sexualidad plenamente y sin tabúes. Realmente, Rafael, hay tanto de qué hablar sobre este tema. Hay tanta información que circula. Y bueno, acá en la opción B estamos dando algunos alcances para todos los jóvenes, chicos y chicas que están cayendo en este vicio. Ya continuaremos en otra oportunidad con este tema, padre. Te comprometemos, Rafael, a la segunda parte de este programa donde entraremos específicamente, punto por punto, a ver, a darles algunos consejos, chicos y chicas, de cómo superar este vicio para aquellos que se ven enredados y dicen, quiero salir de esto, no sé cómo, por favor, ayúdenme a salir de esto, denme consejos. Nos escriben muchos chicos y chicas también. Vamos a hacer un programa específicamente para hablar sobre cada uno de estos puntos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Vamos contra el corriente. 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 Vamos contra el corriente.